Más de 200 reces murieron quemadas en una propiedad ganadera. El fuego se produjo por la quema de pastizales. Una quema de pastizales en una propiedad ganadera se salió de control y terminó quemando a más de 200 reces. Lamentar también la pérdida de las vacas que se ha tenido en el municipio de San Rafael. Inicialmente se nos ha informado que son más de 200. Las fuertes ráfagas de viento ayudaron a que el fuego se extienda rápidamente acabando con el ganado que estaba en los potreros. Se tuvo vientos superiores a los normales y una quema de pastizales se habría salido de control. Y el avance fue muy rápido lo que impidió que las vacas puedan escapar del incendio y se sufra la pérdida de más de 200 vacas.